Gracias compañeros en los estudios, bueno lamentablemente se continúan dando accidentes viales en donde los autobuses pues siguen teniendo participación. En esta ocasión aquí en el barrio Paz, Barahona, un joven motociclista pues fue levantado por un autobús de la ruta 4 exactamente que recorre todo lo que es la zona de este sector aquí de Paz, Barahona. Al parecer pues el autobús no hizo el alto correspondiente y el motociclista iba en su vía por lo que lo levantó, lo golpeó por lo que tuvo que trasladarse rápidamente pues una ambulancia de la unidad médica de emergencias para poder brindarle los primeros auxilios. Pero este caballero según lo que nos han informado tiene su seguro de vida por lo que también pues se movilizó una ambulancia de un seguro médico privado. Aquí estamos observando los paramédicos, los miembros de la Policía Nacional también tomando nota de este accidente, ya varios que han ocurrido a lo largo de todo el día en la que han tenido participación varios autobuses. En esta ocasión pues gracias a Dios las heridas no son de gravedad pero sí obviamente tendrá que ser trasladado hasta un centro médico. Este joven motociclista que salió con varios raspones en sus brazos y aquí está pues la motocicleta en la que él se conducía. Accidente ocurrido aquí en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sur, exactamente en la 15 calle 9 avenida. Precaución a los motociclistas y precaución también a todos los conductores de autobuses porque generalmente se convierten en los principales protagonistas de los diferentes accidentes a nivel nacional. Con las imágenes del Toro Mengíbar regresamos a Estudios.